Con mucho cariño Para todos los televidentes Y también para los presentes Me enamoré de ti Cuando creí que el corazón se despegó Me sangraba un poco más de mil fracasos Y hasta la forma de besarse el olvido Me enamoré de ti Cuando las cosas de este mundo moran lindas Y las estrellas y las noches y los días De tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú Volví a vivir mi juventud de los cuarenta Porque en esos años otra vez estaba la esencia Y al confesar que traición lo pudo admitiré Llegaste tú Y aquí por ver, como de yes, me lo recordaba Porque lloraba en el corazón que no lloraba Y al fin mis labios se mojaron otra vez ¡Allá irá! ¡Ay, chiquillas! ¡Gracias! ¡Muchos cariños! 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 Me enamoré de ti Cuántas cosas de este mundo no eran mías Ni las estrellas, ni las noches, ni los días Y de tanta pena hasta el sol se me apagó Llegaste tú, volví a vivir mi juventud a los cuarenta Y en esos años, otra vez, la doble esencia Ya confesamos en el sol y a los que viví Llegaste tú, y aquí por dentro tu belleza me torrentoraba Olví a llorar, el corazón que no lloraba Y en fin mis labios sanaron otra vez ¡Listo! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños! ¡Saludos! ¿Uno más? ¡Muchos cariños! ¡Muchos cariños!